Este primero de mayo se conmemoró el 38 aniversario de la caída de los héroes de Baguas. En la comunidad del mismo nombre, esta fecha representa un momento importante en la historia del municipio de Huaco. Y es por eso, en la comunidad se organizó una serie de actividades para honrar a los héroes y mártires que ofrendaron sus vidas en esta lucha. Muchos jóvenes, ¿verdad? Empecinados, ¿verdad? Y con una gran valentía y con una gran lealtad a la patria, ¿verdad? De defender las conquistas alcanzadas que hasta ese momento nosotros habíamos logrado y continuamos logrando. Hoy más que nunca, que siempre será primero de mayo y nosotros como Frente Sandinista recordamos, recordamos a nuestros héroes. Porque los héroes son ejemplos de la revolución, son ejemplos del Frente Sandinista. Todos nosotros como compañeros nos sentimos orgullosos de saber que tuvimos jóvenes que defendieron nuestro partido. Y que el día de hoy tenemos nuestro legado, el cual nosotros seguimos y por eso seguimos restituyendo todos los derechos de los jóvenes y niños en este día. Once miembros de la Juventud Sandinista en 1985 cayeron en una emboscada exactamente en este lugar conocido como Baguas, quienes con valentía defendieron la libertad de todos los nicaragüenses. Y a 38 años de su partida, la militancia boaqueña continúa recordando a cada uno de ellos con gran fervor revolucionario y respeto. Los años lo hacemos y es un día muy alegre donde se hacen muchas actividades reconociendo, ¿verdad? Ese momento que ellos dejaron su vida aquí para que hoy cada uno de nosotros como nicaragüenses vivamos en paz. Para Crónica TN8 les informó César Almentares. Gracias. Gracias por ver el video.